Nos acompañarán cuatro grandes artistas de la canción española Imperio Argentina, Paquita Rico, Marifé de Triana y Gracia Montes Tiempo al tiempo quiere rendir un homenaje a las grandes intérpretes de un género musical que siempre permanecerá, la copla Letras que nos llegan al corazón, pero que sin la voz y el arte de sus intérpretes pues serían otra cosa Me va a acompañar y tengo el honor de que estén conmigo esta noche un póker de estrellas Imperio Argentina Paquita Rico Guapa Marifé de Triana Marifé de Triana Marifé de Triana Gracias, siéntate por favor Malena, un poquito más allá Bueno, qué emocionante Hay algo que no se me ha ocurrido hacer Por favor, que no se asuste el realizador Guillermo porque yo es que me tengo que poner de rodillas Primero de rodillas Gracias Gracias, no Qué emocionante es para mí esta noche, señoras y señores Porque están aquí cuatro grandes estrellas a las que yo admiro de una manera muy especial Muchas gracias Muchas gracias Quizá a ella, nosotras, ¿verdad? Claro La admiremos más por todo lo que representa para la música española ¿Cómo puedo llamarla? ¿De usted, de tú? De tú y Malena De tú y Malena Malena Es maritano Pues está guapísima Malena Una pregunta para empezar para las cuatro ¿Cómo os gusta que os llamen? Copleras, folclóricas, cantantes Artistas Artistas, es verdad Es lo más bonito, más definido, ¿no? Folclóricas Pero tan... Bueno, pues bueno, pues también Yo, mi modesta opinión es que creo que... No copleras, que suena así un poco, pero sí que somos intérpretes de la copla, ¿no? A mí me gusta que se le llame copla, que es como se le llama en Andalucía Y se le ha llamado siempre, ¿verdad? Desde chiquitilla Una niña canta una coplilla Una coplilla Pero también me gusta que te digan artista De toda la vida hemos sido folclórica Claro Y también muy bonito A mí me gusta mucho Bien, vaca Pues sí, a mí me gusta mucho que me digan folclórica Y también me gusta que me digan, como ha dicho ella, artista Claro Claro ¡Oh, y está dando también! Ay, ay, que sí, estamos la más registrando a las cuatro aquí Bueno, pues nada A mí me parecéis las grandes, las más grandes estrellas de la canción De la canción española Las más grandes artistas de la canción española Además, fíjate si tendréis, perdón, a este género mérito Que se le llama canción española Eso ya dice mucho Eso, ¿verdad? Por algo será Claro ¿No? Muy bien, bueno Si os parece, vamos a comenzar recordando ¿Y si cantamos una copla en inglés? ¿En inglés una copla? Yo voy a pedir que me canten una copla cuando terminemos Pero... Happy birthday to you Voy por Dios Yo sé por qué lo dice Porque dentro de nada va a ser mi cumpleaños y ella lo sabe Gracias, pues lo tomo yo ya Gracias, bien Pero lo apunto Pero vamos a recordar Felicidades, concha Muchas gracias, gracias Vamos a empezar recordando Bueno, un pequeño vídeo Recordando la vida de Imperio Argentina ¿Vamos a verlo? Magdalena Nile del Río Hija de Antonio Un mecánico gibraltareño Y de Rosario Una malagueña con vocación artística Nació en Buenos Aires, Argentina Con solo seis años debutó en un festival benéfico Con el nombre artístico de Petit Imperio Un nombre con el que actuó hasta que Jacinto Benavente La rebautizó como Imperio Argentina En honor a Pastora Imperio Y Antonia Mercé, la argentinita Cuando sus padres decidieron volver a España A Imperio le costó trabajo abrirse camino Hasta que su futuro esposo, Florian Rey Le dio el papel protagonista de la película La hermana San Sulpicio Así comenzó la gran carrera artística de Imperio Argentina La belleza de su rostro cautivó la pantalla En numerosas e inolvidables películas Como Morena Clara Nobreza Baturra ¿Lo ves como eres tú el que no me quieres? Tierrazo maña Aguantarse Y tú porque tú eres rica y yo soy pobre Dito sea el que inventó los duros O Carmen, la de Triana Y de su voz dulce y melodiosa Han salido coplas irrepetibles Como Antonio Vargas Heredia A Inmar y Cruz O Los Piconeros Imperio Argentina No solo ha sido una excepcional artista Sino una personalidad arrolladora Personas tan dispares Como José Antonio Primo de Rivera Carlos Gardel Marlene Dietrich O Adolf Hitler Se enamoraron de ella Pero Imperio Siempre fue libre para elegir el amor Se casó dos veces Con Florian Rey Y el Conde de Cabezuelas Y vivió otras historias de amor Con Rafael Ribelles O Joaquín Gollanes Pero no todo ha sido de color de rosa En la vida de Imperio Ha sobrevivido a sus dos hijos Florian y Alejandra Siguen candilándonos con su sonrisa Y con el brillo de sus ojos Porque tiene claro que ha visto el horror Pero sabe a sus años Que hasta el peor horror Puede ser superado Ahora con la publicación de sus memorias Seremos testigos de una vida apasionada Fuera y dentro de los escenarios La vida de Imperio Argentina ¡Qué guapísima! Imperio Argentina, Malena Muchos recuerdos bonitos Tu vida casi puede ser la historia de una copla, ¿no? Yo creo que sí Según se haga Si se hace bonita Pues será siempre la historia de un artista Y de un ser humano, ¿eh? Con muchos recovecos Y con muchos problemas Y muchos pelendengue Eso Te he dicho recoveco para quedar así ¿Y para hacer otra cosa? Malena ¿Qué he dicho? Únicamente a las chicas de 18 años Se les puede preguntar la edad Y a las señoras de 90 también Claro Cumplidos ya, ¿eh? Cumplidos 90 años Y con todos mis dientes ¿Para comer bien? Con todos los dientes y con la cabeza muy bien puesta, ¿verdad? Muy bien amueblada Y posiblemente me case otra vez ¿Ah, sí? Según Pero el que tenga mucho, mucho parnes Si no, no hay tu tía Y que sea guapo además ¿De alguna manera dinero guapo? No pido nada Bueno Imperio ha sido una mujer Que en una época En la que todo se veía pues casi con lupa Ha roto moldes, ¿no? Ha tenido una vida muy ageteada Bueno, pero una vida muy bonita Porque he tenido mis hijos Y he sido muy feliz Y sigo siendo muy feliz Y yo moriré artista Yo, aunque cante la tarara Es verdad eso que dicen las memorias, las memorias A una edad en la que ya se puede contar todo Yo creo que hay que hacer varias No hay que contar todo y al público sobre todo Pero hay que hacerlo en distintos momentos de la vida Claro En el momento en que lo ha hecho Imperio Argentina Ya se puede contar todo Es verdad lo de Marlene Dietrich, por ejemplo Y lo de Hitler Es que a mí me ha sorprendido enormemente Bueno, yo he conocido a Hitler Era un señor que mandaba en el mundo Conmigo fue mi gentil Me tiro los tejos Bueno, eso es lo que quería yo escuchar Sí, ¿cómo? Y nada, yo le dije que no, que no, que no Y además aprendí bastante el alemán Idioma que me gusta mucho Para decirle que a mí no me gustaban esas cosas raras Y seguí en Alemania Tienda que... Tierra que adoro Soy hija de inglés Pero el idioma alemán es mucho más bonito que el inglés Y muy difícil Y me gusta, me gusta Alemania Sería una exagerada, una loca Pero me encanta Alemania Porque es un país estupendo Estupendo, la buena música, la buena lectura Todo, es una maravilla Es un país cultísimo y estupendo Y maravilloso Bueno, ¿y Hitler? A la hora de hacer las proposiciones ¿Se insinuaba? ¿Mandó una carta? Sí, sí, era un hombre Yo le gustaba Me hizo que fuera a Alemania Pero le dije que no es Que no es Que no es Sin tener miedo, porque no Había un poco como... ¿Miedo a él? Sí ¿De qué? ¿De qué por qué? Anda ya Se vaya ya Era muy simpático y muy agradable ¿Era simpático? Muy simpático, muy simpático Y muy agradable y muy buena persona Pero yo le dije que conmigo no había nada que hacer ¿Y con Marlene Trich? ¿Qué? Bueno, Marlene Trich tenía fama de lesbiana Y se ve, pero bendita sea ella Con su gusto A ella cada cual Una gran actriz Ya lo creo Una mujer muy guapa Y una mujer muy importante Pero toda esta gente Como ya están muertos Pues les dejamos ahí, ¿no? Que se queden en el cementerio Y nosotros todavía vivitas ahí coleando No, pero qué memoria Es verdad, es verdad Claro Bendita sea yo Dios mío Tan interesante Y con lo que yo voy a dar de sí No lo veas tú Porque yo todavía estoy enamorada Ah, sí, bueno, sí Que es que yo Te he interrumpido, Malena Que estás enamorada Sí, señora ¿Por qué no? Bueno, a ver No puede tener un hijo Pero me gusta el caballero Ah No voy a decir el nombre Porque está en Málaga ¿Está en Málaga? Sí Un hombre muy inteligente Un hombre más culto Que yo he conocido Y mira que he conocido Hombres muy cultos Un hombre de una gran cultura Una gran simpatía Un hombre en todos los sentidos Y que está un poquillo así Enamorado de mí Bueno, estamos enamorados De Imperio Argentina Todos Mujeres, hombres, niños Todos Pero este está de verdad Este está de lo otro No, es verdad Son tonterías Son cosas que se me ocurren a mí Me parece Porque tengo mucha vida Y mucho deseo de vivir Y mucho deseo de estar Con esta maravilla de compañeras Que realmente se merecen El aplauso más grande del mundo Malena Ya que hacemos un pequeño repaso de la vida También ha habido momentos muy tristes, ¿no? Sí, bueno Sobrevivir a los hijos a mí me parece Horrible Que es horrible Es horrible Pero yo, ante todas esas tragedias Me he agarrado y me moriré cantando y bailando Y que el público me quiera Y que mis compañeras me quieran Nada más No pido más que eso Y no me hagas llorar No, no quiero, ¿no? Eso no No Bueno, pues entonces vamos Como no quiero hacerte llorar Porque te quiero mucho y te admiro Yo también Vamos a pasar a recordar También brevemente un poco La vida artística y personal de Paquita Rico Vale El barrio sevillano de Triana Vio nacer un otoño a una estrella de la copla y el cine Su nombre, Paquita Rico Una artista única a la que toda España recuerda Como la reina María de las Mercedes en la película ¿Dónde vas? Alfonso XII con Vicente Parra ¿Pero la adivinas? Uno Un papel que la encumbró aún más a una fama que ya se había ganado con su voz Recorriendo teatros de todos los rincones de España Como para muchas cantantes de su época Su madre jugó un papel importante en sus inicios Como amiga y consejera Decenas de películas y cientos de coplas Jalonan una carrera llena de éxitos Que la llevaron a codearse con las más grandes de la copla Y los mejores actores del momento No por ser una estrella Olvidó el amor Enviudó de su primer marido Y de nuevo encontró el amor con su actual esposo Aunque no ha sido madre Disfruta como abuela de los hijos de sus sobrinos Temas inolvidables han salido de la garganta de Paquita Rico Carmen la citarrera Del maestro Alonso Coplas de amor y besos De Solano O dos toreros De Quiroga Tuvo el privilegio de compartir escenario Y sobre todo amistad Con la inolvidable Lola Flores Su comadre No solo fue su madrina de boda Sino que fue madrina de su primogénita Lolita A la que quiere como a una hija Paquita Rico Un nombre grabado en oro En la historia de la canción española Que guapa Paquita Tu carrera profesional hubiera sido lo mismo De no interpretar a la reina Mercedes María de las Mercedes Hubiera sido lo mismo Pero sin la película Sin ese bombón Sin esa suerte que tuve Sin esa lotería Pero creo que hubiese sido siendo la misma Te quiero decir una cosa Que te eligieron además como actriz Como actriz Porque no tenías No tenías No me pusieron una cancioncita o dos Porque figuraba Claro Ella era gata sevillana un poco Y madrileña Y entonces Pues por eso Pero quiero decirte una cosa La culpa De toda mi desgracia Gracias a Dios Muy buena La tiene aquí esta señora Yo estaba enamorada Hasta las tétulas De mi imperio argentina Yo era quien me daba a mi madre Un realito Para que me comiera un bollo Y yo en vez de comerme el bollo Me iba a ver a esta mujer Cantar Bailar Sus películas Bien se ve que está mañica Y yo me ponía delante de mi espejo así Madalena ¿Quién me iba a decir? ¿Eh? Queriéndote tanto Armirándote tanto Que iba a estar a tus lados Que iba a ser amiga tuya Armirarte ya más que te admiraban No te he podido admirar Porque me decían que tenía tu sonrisa Eso fue tu marido Florian Rey El que me decía Tienes la sonrisa de Madalena Yo sé que no Pero por lo menos algo se me pegó de verte tanto ¿Cómo que no? Sí mi mamá Los de Inde son tuyos ¿no? Sí, sí Y el marido El marido de ella Me contrató para la primera película Que fue Brindis a Manolete Así que aquí a esta señora Le debo muchas cosas en la vida Conchita Señorita Ay bueno señorita Hija te va a casar otra vez Ya está No va a decir que va a soltera Bueno tú no has sido una mujer De muchos amores ¿verdad Paquita? No No he sido mujer de muchos amores No Fíjate tú ¿Debo amores? ¿Se entiende? No mujer Yo te comprendo perfectamente Mujer de grandes amores Sí Porque verás Te queremos tanto todos Y tienes tan buenos amigos Que lo sé Pero de verdad que sí Te admira Te protege No Tengo una suerte Me refiero al amor hombre mujer Amor hombre mujer Quería decirle El primer novio que tuvo El primer novio que tuvo Era Paquito el marisquero Pero yo era tan En mi casa había tanta hambre Que me lo eché de novio Por cogerle pescado Y llevarlo a mi casa Así que eso no se puede llamar Amor Porque quería que comieran Porque quería que comieran Ese fue mi primer novio De manita de cosita de cosita Después ya Pues así Habría algún Yo no creo No no yo te voy a contar Alguroneo Digo que han sido pocos Sí Pocos Y después conocí a mi Juan Gordoña Que no se podía aguantar Que torero más guapo Que hombre más lindo Y ahí Y después conocí a Canario este Que con este sigo Bueno por medio habrá habido Algunas cosillas Pero no vamos a ver el árbol Yo no lo digo como amores así Si no son amores Mira ayer mismo por ejemplo En el aeropuerto Ayer mismo La gente que se paraban A darme besos Y a decirme Paquita Pues eso me llena de ternura Me llena de amor Por eso no lo voy a tomar malamente Eres tan guapa Paquita Tan estupenda Muchas gracias ¿Qué recuerdos tienes? ¿Qué recuerdos tenéis todas De tu comadre? De la gran Lola Flores Fuiste su madrina de boda Y la madrina de Lolita De Lolita Yo era muy amiga de ella Porque empezamos la amistad muy fuerte Estaba también ahí Vicente Parra metido Tu querido amigo Vicente Parra Que te quería con locura Yo también tuve la suerte De trabajar con Vicente Parra Te adoraba Y entonces decía Mira si hay que reírse Concha se ríe más que nadie Es que te da vitalidad Yo sí que me quiero parecer A Imperio Argentina Yo también tengo los dientes míos todavía ¿Sí? Y total para los que tenemos que masticar Ni Paquita perdona Y de aquí en adelante Mi poco vamos a comer Es que ella es vegetariana Y no fuma ni bebe Bueno Qué ejemplo Más malo para mí Se enamora Se enamora Dime Paquita ¿Qué recuerdos? ¿Eh? ¿Qué opináis de nuestra queridísima Lola Flores? Lola Flores Mira Fue muy amiga mía Y bueno Una historia muy larga Muy bonita Yo entraba mucho a su casa Yo la adoraba Yo era una cosa Adoración artística Adoración de todo Porque era una mujer extraordinaria Con una nobleza Con un corazón Un fuera y aparte Perdonando aquí A todos los que está ahí Y entonces un día Haciendo un viaje a Barcelona Debutaba ella con Antonio Con su marido Y era novio Y me dice Te digo como vino lo del Sé madrina de ella Y todo esto Paquita Vamos a decir una cosa A Vicente Parra Y Luis Sanz Que venía con nosotros Mira Os voy a decir una cosa Me quiero casar Me quiero casar con Antonio Antonio no sabe como era de guapo Con un cuello asquisible Lo sabemos Lo hemos visto Ay pero aquel día Como estaba guapísimo Guapísimo Y entonces Me dijo eso Que si yo quería ser su madrina Le dije que sí ¿No se lo quitaste? ¿Qué? No se lo quité Porque yo ya estaba Yo ya estaba enamorado Un torero Entonces si no se lo quitó No a él no se lo hubiera quitado A nadie porque era imposible Estaban enamoradísimos los dos Ahí vino todo Después pues ya La boda ya se sabe De Fue de estas cosas De decir Bueno yo soy su madrina Pero no de estas madrinas Que no se ven más Que el día de la Nosotros era un constantemente Viéndonos Llamándonos por teléfono Queriendo Nuestra amistad Encajó muchísimo 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 Y con Antonio me adoraba Y yo Antonio igualmente Vino que estaba yo haciendo La tirana en Barcelona Me llama Juan de Orduña Y me dice que la niña Se tiene que bautizar Que por qué no soy la madrina Me dice Lola Y le digo que sí Y de ahí todo Lola Te mando un beso muy fuerte Muy fuerte Porque estarás en el cielo Cariño Pues le damos un aplauso Un aplauso muy fuerte Lola Gracias Paquita Yo he contado muy ligero Ya que no Pues ya sabes tú Lo que es tiempo al tiempo Claro tiempo al tiempo Y yo muy ligera Muy ligera Para no dejarme No lo seguimos hablando Pero vamos a pasar A Marifé Marifé de Triana Ahí es nada Claro Vemos también Un pequeño recordatorio Encantada De tu vida Y digo que tiene que ser pequeño Porque no podemos contar Vidas profesionales Y personales Tan intensas Vamos con Marifé de Triana Su nombre es María Felisa Martínez Pero pasará a la historia De la copla Como Marifé de Triana Nadie como ella Ha dominado el género dramático Sobre el escenario Al interpretar una canción Nació en Burguillos Sevilla Pero recuerda con añoranza Tres años de su infancia En la pequeña localidad Almeriense de Fines Con sus abuelos Nadie le dio nada Poco a poco Se hizo un hueco Entre las grandes señoras De la copla Con canciones inolvidables María de la O La Loba Y Torre de Arena No pudo estudiar Tuvo que trabajar Para sacar adelante A su familia Pero siempre ha tenido Inquietudes culturales Disfruta con la lectura Y la música Que le han proporcionado La cultura Que no tuvo en su infancia Ella misma reconoce Que sufre una metamorfosis Cuando se pone La bata de cola Y la peineta A veces se pregunta ¿Quién es esa fiera Que sale al escenario? Marifé no es capaz De escuchar Sus propias canciones Sin embargo Es una de las cantantes De copla Que más admiradores Tiene entre las jóvenes Promesas Marifé es una estrella Pero tiene muy claro Que su vida privada Es lo primero Llegó a retirarse Para estar con su madre Enferma Y hoy vive volcada En el cuidado De su esposo José El gran amor De su vida Tras la crisis Que vivió El mundo de la copla Hace años Marifé volvió Con todo su arte A programas de televisión No hace mucho Ha editado Su último trabajo Titulado ¿Por qué? El arte Y el temperamento No tiene límites Para esta trianera De burguillos Que hace llorar Al público Con sus canciones Estupenda Qué guapa El final ha estado bien Marifé ¿Qué dices? El final ¿Qué? No, que Como estamos hablando De copla Y de pronto Termino yo ahí Cantando en inglés Imagínate Eso fue Un pequeño No sé Lillo Que me metió El Pedro Turbica El guionista De lo que rodamos Para Televisión Española Por cierto Un especial muy bonito Que se hizo Y se empeñó Oye, ¿por qué no cantas? Y me pusieron Ya ves Una peluca afro Y me maquillaron Y me aprendí La canción De un día para otro Una canción De Elvis Presley Muy bonita Que se llama Hoy he llorado por ti Y claro Me la aprendí fonéticamente Porque vamos Yo el inglés Ni siquiera Es igual No es lo único Que se decís No es lo mismo ¿En qué idioma cantes? Bueno, ese dramatismo Que tú le das a las canciones Esa manera De vivirlas De interpretarlas Además de resaltar Tu voz Tu belleza Etcétera Pero quizás siempre se dice Marifere Triana Interpreta Lo vive Es que me gusta Siempre me ha gustado Muchísimo La interpretación Yo digo siempre Que quizás sea Una actriz frustrada No quiero decir Con esto que yo Tenga una valía Como tal O lo hubiese tenido Pero hombre A lo mejor quizás Hace ya años Por supuesto Pues que Si me hubiese gustado Que me hubiesen Hecho alguna prueba Una persona cualificada Que me podía haber dicho Mira pues vales o no vales ¿No? Pero tú sabes que en aquella época Y en España Los españoles somos muy Muy dados a Cuando una persona Hace una cosa Etiquetar Etiquetarnos Y desgraciadamente Pues no me dieron esa oportunidad Que esto no significa Ni quiere decir Que yo hubiese valido Para eso No soy tan ilusa Como para querérmelo Pero sí que es cierto Que la interpretación Me gusta incluso más Que cantar ¿Y por qué no te gusta Escucharte? No puedo Es superior a mis fuerzas Mi madre Ni siquiera para estudiarte A ti misma No sé Para modificar Para cambiar Pero es que como no me gusta Nada de lo que hago Adiós Pues entonces si me oigo Es peor del remedio Que la enfermedad Porque siempre Hombre yo sé que Todo se puede perfeccionar En la vida Aunque la perfección Como tal no existe ¿No? Pero yo es que Soy una calamidad Quizás Lleve yo Mi responsabilidad Y esa perfección A unos extremos Desorbitados ¿No? Es que no te lo podría decir Concha Pero soy así La verdad En casa no dejo Que se ponga Una canción mía Es que no dejo Vamos Mi madre Angelito Ella como todas las madres Decía Pero niña ¿Tú quieres hacer el puñetero Por favor de poner Una copla de María De Adriana? Me decía ella Pues ya ves Porque ponía copla de todos Como te admiran Y que ejemplo eres Para todas las jóvenes Promesas Es verdad Todo el mundo Que quiere Chicas jóvenes Que sin molestar a nadie Porque además Nuestras amigas Esta noche Las grandes estrellas Que tenemos aquí Pues cuando alguien Quiere dedicarse a la copa A la copla Empiezan A la copa No A la copa no me dirán A la copla Quieren Una copita de vez en cuando Viene muy bien Quieren cantar como Yo quiero cantar por Dicen Por María y Fede Triana Sí Bueno y es cierto Que has dejado De trabajar En muchas ocasiones En dos concretamente Sí Para dedicarte A tus seres queridos ¿Es más importante para ti? Lo más importante ¿Tu vida personal? Sí Mira yo me siento Muy halagada Porque te mentiría Si te dijese lo contrario Supongo que igual Que todas mis compañeras Que están aquí esta noche Y otras muchas Que no están Pero que Que están Ahí Aunque no estén presentes Están ahí En nuestros corazones Y en nuestra mente Yo digo siempre Que eso es muy bonito Que Que el aplauso de un público Eso no se puede Comparar Absolutamente A nadie Que te voy a decir A ti Concha Que tú no sepas Pero sí que es cierto Que Tampoco hay que tirar Yo que sé Las campanas Arbuelo y nada Yo creo sinceramente Y así Es mi sentir No mi opinión Mi sentir Que por encima de todo Lo único Verdaderamente importante Que hay en la vida Es El amor De las personas No solamente Tu familia Sino tus amigos Los que son de verdad Eso es algo Que no puede Equipararse Ni compararse Absolutamente A nada Ni al éxito Ni a la fama Ni al dinero Absolutamente nada Porque todo pasa ¿Cómo está tu marido ahora? La mar de guapo Pero bien La mar de guapo Guapísimo Sí Vamos despacito Pero vamos hacia adelante Y bueno Muy contenta Sobre todo Es un regalo Porque No dábamos un duro por él La verdad Aunque ya sabes que De esta me gusta hablar Perdón No, no, no Tú me preguntas Pero lo he visto Y está muy guapo Y está estupendo Está guapísimo Y sobre todo Está ahí Que eso es lo importante Que Dios me haya permitido Que siga ahí Bueno Muchas gracias Marifel Vamos ahora Vamos a contar un poco También la vida profesional Y personal De Gracia Montes Después vamos a cantar Imperio La tarada Un poquito Pero nos tenemos que ir A publicidad Así que señoras y señores Nos vamos a publicidad Volvemos a tiempo al tiempo Hablaremos con Gracia Montes Y cantaremos Cantarán Estas grandes estrellas De la canción española En el piano Hasta dentro de un momento En tiempo al tiempo En tiempo al tiempo Queridos amigos Tenemos como Ya saben ustedes Y si alguno ha llegado Un poquito más tarde Porque ha vuelto del trabajo Porque estaba por ahí Tomando una copa Como dice Imperio Argentina La gran Imperio Argentina Dice que nos traigan una copa Ella que es vegetariana Que no fuma ni bebe Y ahora pide una copa Estamos con Imperio Argentina Paquita Rico Marifel de Triana Y Gracia Montes Gracia Como decía Antes de irnos a publicidad Vamos a recordar Un poquito tu vida ¿Te parece? Me parece muy bien Gracia Montes Nació en Lora del Río Hija de familia Acomodada Ganó un premio De chiquilla Por el que le dieron 50 pesetas Que se gastó en pulseras Su padre era reacio A que Gracia Fuera artista Pero ella lo convenció Tras una huelga de hambre Su primer representante Fue el mismo Que el de Paquita Rico O el del mismísimo Curro Romero Con quienes le sigue uniendo Una gran avistad El añorado locutor Bobby de Glané Fue quien le dio Su primera gran oportunidad En el programa radiofónico Cabalgata Fin de semana Su popularidad fue tal Que grandes compositores Aceptaron componer Para la joven Gracia Montes Una de sus canciones Una de sus canciones Más emblemáticas Fue Maruja Limón De Quintero León y Clavero Y que había desechado La inolvidable Juanita Reina En lo más alto de su carrera El amor se cruzó en su vida Sin dar explicaciones Optó por retirarse El empresario catalán De quien se había enamorado No quería que subiera A los escenarios El amor se apagó Y volvió a los escenarios Tras nueve años de ausencia En aquel momento La copla pasaba Por una etapa de crisis Pero Gracia Siguió demostrando La belleza de su voz Gracia Montes Que vive en Sevilla Desde 1980 Sigue siendo una mujer De elegancia Dentro y fuera Del escenario La voz de Cristal de Bohemia Será siempre una referencia En el mundo De la canción española Gracias Montes Estupenda Le estaba diciendo A Paquita Rico Mientras te veíamos Digo Con esos ojos Se los ha pintado Seguro Juan Pedro Iba vestida de Toni Benítez Seguro Sí, seguro Con Seguro Porque son nuestros amigos Y no falla Se dé la Toni Benítez Es un gran amigo mío Y vamos El que me viste para calle Y todo El que me viste Es Toni Benítez Que le voy a mandar Un beso muy fuerte Porque Tan cariñoso Con todas nosotras Con todas nosotras De momento Necesitamos un traje Y ella dice Tranquila, tranquila Y los ojos de Juan Pedro Cuenta con este Y los ojos de Juan Pedro No le dicen nada Hombre, por Dios Juan Pedro es una maravilla Y una persona encantadora Y es un señor Pero vamos a ti Hiciste una huelga de hambre Porque quería ser artista Sí, Conchita Mira Aquella época La mentalidad era distinta De una persona Un hombre mayor Como mi padre Entonces Había una parte de la sociedad Que no estaba bien visto Ser artista Hoy Es todo lo contrario Ay Dios mío Entonces yo Con 14 años Claro Mi padre No quería que yo fuese artista Lo que quería que yo estudiara Y a mí estudiar no me gustaba Lo que me gustaba Era ser artista Porque Bueno Dios me había dado Creo Una voz Me gustaba la copla ¿Me entiendes? Me había dado unas cualidades Creo que una personalidad Como dicen Que tengo una personalidad cantando Bueno Lo que decían Pero que contradicción tan grande Cuando eres Cuando eras chiquitilla Haces una huelga de hambre Para poder dedicarte a la canción Y en el mejor momento de tu vida Lo dejas todo Por amor Un hombre que no solo Te amaba por supuesto Y te admiraba Pero que te retira Y lo dejas todo por él Por el amor Sí, pero Yo quiero hacer una aclaración Porque Habrá muchísima gente Que no lo sabe Cuando sé joven No sé Tiene la misma experiencia Que cuando ya Tienes una madurez Y ya has vivido Un poco más la vida Yo era muy joven Me enamoré Y creí que aquello Era lo más importante Para mí Con el tiempo Me fui dando cuenta Que yo había nacido Para ser artista Y que lo que me gustaba Era cantar Y fue lo que pasó Nada más Pero claro Fueron unos años Alejadas Unos años alejadas Que claro Quiera que no Pierdes una popularidad Que no cuesta mucho Retomar una profesión Pierdes una popularidad Pero bueno Hay también una cosa Y yo tengo que dar las gracias Siempre al público español Porque Dejé un hueco tan hermoso Porque ya entonces Había dejado Ser a una rosa Ser a un clave El cariá La sanluqueña Habla con los ojos Tantísimas canciones Tan bonitas Que cuando volví Tenía el hueco Me esperaba el público Con un cariño Que eso yo Tendré que agradecerlo Toda mi vida Y es un respeto enorme Pues mira Le vamos a agradecer Que yo siento por el público Por eso A ese hombre Que bueno Que dejaste todo por amor Y da lo mismo Y da lo mismo la edad ¿Verdad? Sí Claro En vez de Argentina Por amor El amor es el más hermoso del mundo El amor no tiene edad No tiene edad No tiene edad Pero yo era muy joven Yo era muy joven Pero bueno Ya estoy otra vez aquí Yo llevo años aquí Y estoy muy feliz Pero las años somos más mayores Y seguimos siendo igual de tontas Estoy muy feliz Claro Claro Por supuesto Y además te digo una cosa Esta noche Esta noche Concha Y lo voy a decir a todas A Imperio A Magdalena Para nosotros Magdalena Eso es una gloria Magdalena, Magdalena Es una gloria Magdalena, sí Magdalena, sí Es una gloria Una gloria de España Paquita Ha sido mi amiga Bueno Desde muy joven Quiero mucho a su familia Mari para mí Es especial Por muchas cosas Pues tengo que hacer preguntas Sobre otra compañera Por muchas cosas Sí, por muchas cosas Es que ella es muy magdalena Es una persona maravillosa Yo lo sé, lo sé La maravillosa es ella Pero vamos a recordar Nos faltan muchas compañeras Que ya no estén con nosotros Niñas, que no tenemos una reunión De mesa camilla Que más quisiera yo Que tener toda la noche Para hablar de todas nuestras cosas Bueno Vamos a recordar A otras grandes Tristemente desaparecidas Como Doña Concha Piquet Estrellita Castro Juanita Reina ¿Qué fueron para vosotras? Amigas, maestras Malena 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 ¿Te me ibas a dormir? No Estaba mirando el suelo Estaba mirando el suelo Estaba mirando el suelo Estaba mirando el suelo Conociste a Doña Concha Piquet Sí, sí, sí Tenía lo suyo Tenía lo suyo, ¿no? Una buena valenciana, sí Pero Una mujer que No necesitaba tener envidia de nadie ¿Por qué? Estupendo Se varía como nadie Se aprendía cosas de ella Pero era un carácter muy especial Yo nunca fui amiga de ella La admiré muchísimo Pero Nunca esa confianza que tengo con estas tres personas Que son como si fueran mis hijas o mis hermanas ¿No? No, no, no Es que es así Tenía un carácter muy extraño Tenía un carácter muy extraño Y yo como tengo un carácter tan así a San Fasol Yo era Yo también tenía amor Por el Imperio Argentina Y Doña Concha Piquet Mis amores, yo Amor, amor Pero Concha tenía un carácter muy extraño Concha tenía tomate Concha tenía tomate, ¿eh? Concha tenía tomate Con toda mi admiración Malena Malena ¿Tú sabes los artistas? Mira, mira, mira Estrellita Can Mira, mira Esto se quiere hacer, Malena Qué buena Más buena persona Y qué buena gente Y qué buena gente Y qué buena artistas Qué buena Y qué buena gente Ay, buenísima Buenísima A Estrellita todo el mundo la queríamos ¿Verdad que sí? De verdad que sí Todo el mundo Me encantó Pero lo de Concha Lo de Concha querías lo aclarar algo Yo, yo, yo Es que tengo amor por Doña Concha Es que lo de Concha Yo, bueno Respeto lo que ha dicho Malena Pero verá Era una mujer Con una gran dignidad artística Y respetaba tanto al público Que se exigía tanto a ella misma Que claro Parecía una mujer distante Una mujer autoritaria Pero bueno A mí, mira Mira, tenemos Ahí tenemos en pantalla Mirad, mirad Venga Queda Esta pregunta que os quiero hacer Rocío Jurado Extraordinaria Cantante y estrella Pero ¿Qué os parece que su último trabajo Discográfico El título sea La más grande? Pero Oye Pausa tremenda ¿Qué os parece? Es un título Quiere decir algo más A mí me parece ¿Por qué no ha venido? Sí Pues se lo hemos pedido Pero está haciendo galas O algo así No ha podido ¿Qué es la gala que viene aquí Con nosotras? Porque aquí están Cuatro de las más grandes A mí me adora Yo la adoro Es una mujer Habéis trabajado juntas ¿Verdad? Sí, sí, sí Y seguimos juntas Últimamente En aquel espectáculo En aquel espectáculo de la expo Sí, seguimos juntas Hace ocho días Hemos estado juntas Y se puso a llorar Al suelo por mí Así Así Bueno Pero yo os hago Perdón Yo tengo un trabajo aquí De periodista Y os hago esa pregunta ¿Qué os parece? Marife Tiene otra opinión ¿De qué? ¿No? Lo del título No Me parece muy bien Pero no creo yo que eso ¿Quiere decir algo especial? No Yo creo que no Yo creo que como La oí yo una vez A Rocío A hacer unas declaraciones Y ella dijo Que había sido La casa discográfica Que tampoco Hombre La más grande Lo suyo es la más grande Porque cada artista Mira Cuando se dice Que ese artista Es la más grande O el cantor de flamenco Este es el más grande Pero que lo diga la gente Que no lo diga ella No, no Pero perdona Marena Yo lo que le estoy contestando A Concha Es que a veces Se equivocan los conceptos Es decir No hay artista más grande Que otra Eso no es cierto Una tontería ¿Por qué? Porque tendría que hacer Lo que hace todo el mundo Y hacerlo mejor que todas Y esto no existe Y tú lo sabes Es como las actrices Y eso es lo mismo Exactamente igual Entonces ¿Qué ocurre? Que bueno Pues que cada artista Es En nada Puede ser La más grande Toda la persona Que es capaz de crear Siempre es artista Siempre que se crea La más grande Tiene que hacerlo todo Como la más grande Pero si hace Una cuarta No, pero si es que no existe Si es que no existe No existe Mira, hemos tenido A Doña Concha Piqué Nunca fue la más grande Hemos tenido Era la mejor en lo suyo Claro Nuestra Juana Reina Que era Hijo de Rey ¿Cómo andaba esa mujer? Vamos a ir hacia el piano Y seguimos hablando Mientras andamos Entonces, corazón mío Que hay una distancia Vamos Venga A mí me pusieron A mí me pusieron La trianera de bronce Pero no era un hombre Y entonces me anunciaron En Triana En La Manigua La trianera de bronce Y llego yo Y le digo Ay, muy bonito el número Porque hay que ver Qué nombre más bonito A una chiquilla Porque yo tendría Unos 15, 16 años Y hace así mi padre Y dice ¿Y tú por qué trianera de bronce? Si tú te llamas Paquita Rico Martínez Llegué y le dije a la empresa Paquita Rico Martínez Y me quitaron La trianera de bronce Pues ya está Que cada uno Es lo que uno quiere hacer En el piano Nos acompaña Que es un lujo Para todas nosotras ¿Verdad? Por favor Marifé de Triana Lo sabe muy bien Rafael Rabay Que no solo Le vamos a usar esta noche Como maestro Que decimos La folclórica Decimos el maestro Es que además Es uno de los grandes compositores De Copla En este momento Malena Ponte aquí Porque te vamos nosotras Te vamos a homenajear a ti Muy bien Muchas gracias Pues tú quieres cantar sola Te acompañamos ¿Qué quieres que haga? No, no acompañada No, no ¿Eh? Recordando Uno de tus temas Más conocidos Todos son conocidos Pero Echa le guindas al pavo Es una maravilla ¿Echa le guindas al pavo? Sí, es una maravilla Un himno Un himno ¿No tienes micro? No, no funciona Sí, yo no sé Es que Para Lo funciona a todos Venga Echa le guindas al pavo Echa Le guindas al pavo Que yo le echaría la pava Azúcar, canela y clavo Que yo le echaría la pava Azúcar, canela y clavo ¡Vale, dale! Echa le guindas al pavo Echa Le guindas al pavo Que yo le echaría la pava Azúcar, canela y clavo que yo le echaría la pava a soquita, canela y clavón. ¿Funciona o no funciona? Sí, perfectamente, perfectamente. Paquita, ahora un poquito del romance de la reina Mercedes. A ver cómo a ti te gusta. ¿Eh? Una dalia cuidaba Sevilla en el parque de los Montpansiers. Ataviada de blanca mantilla, parecía una rosa de té. De Madrid con chiste de patilla, vino un real mozo muy cortesano. Que a merced de besos en las mejillas, pues son los niños primo hermanos. Y un idilio de amor empezó a sonreír, mientras cantan en tono menor. Por la orillita del Guadalquivir. María de las Mercedes, mi rosa más sevillana. ¿Por qué te vas de mis redes de la noche a la mañana? De amores son tus heridas, y de amor mi desengaño, al verte dejar la vida a los dieciocho años. Adiós, princesita hermosa, ay, que ya besarme no puede. Adiós, carita de raza, adiós, mi querida esposa. María de las Mercedes. Adiós, carita de raza, adiós, mi querida esposa. María de las Mercedes. Enhorabuena, Paca. Muchas gracias. Y ahora, Maricel. ¿Qué pasa, Maricel? María de las Mercedes. Sí, un poquito. María de las Mercedes. María de las Mercedes. Muchas gracias. Hay una alegría luego de los reír, ya que los que shakingan Japan, yo العéю de mis padres. que tiene un sultán envidió tu suerte me dicen alguna al verme lucir y no saben prove la envidia que ya me causan a mí María de la que desgraciadita gitana tú eres teniéndolo todo te quiero reír y hasta los ojitos los tienes morados de tanto sufrir maratito para ne que por su culpita deja estar agitado que fue tu querer castigo de Dios castigo de Dios la crucecita que lleva a cuesta María de la O que la realidad que es tremenda que gusto Marifé Marifé de Triana no solo el público puesto de pie tus compañeras tus compañeras que tienes a las más grandes que te rodean gracias 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 maravilla ¿quieres sentarte? ¿estás bien así? divinamente ¿ve? ¿a gustito a mi lado? divinamente pues ¿qué vas a cantar? ¿será una rosa? ¿será un clave? voy a cantar ¿será una rosa? ¿será un clave? que fue la primera canción mía en cabalgata fin de semana gracias Montes Tengo una cuna en mi casa que está esperando una flor y los de sangre la borba de sangre del corazón de color azul de cerebro mandase la cabecera con una paloma blanca y una corona de estrella será una rosa será un clave el mes de mayo te lo diré será una rosa será un clave la jolestina de trancote será una rosa será un clave el mes de mayo ¿que no? la jolestina sí ¡Bravo! ¡Cuatro grandes de las grandes! ¡Cuatro grandes de las más grandes! ¡Cada una con un estilo, con una voz diferente, con una peculiaridad! ¡Qué noche inolvidable! Y a mí me gustaría, Marifé, para terminar esta noche inolvidable para todos los espectadores, de tiempo al tiempo, que nos cantaras un poco de tu último trabajo. ¿Por qué, además? El autor es el maestro. Bueno, esta, concretamente, la que tú quieres que cante no es... ¿No es del maestro? Sí, todo es de él, todo el disco completo. Es un disco, yo creo que ha hecho un trabajo magnífico. A mí no me ha hecho nunca nada. Pero... A ver si te espiras. ¡Mari! Tú me permites una cosa que te voy a decir. Concha. Dime, dime. Que quiero yo esta canción, y además quiero yo mandarle un beso muy fuerte a José, al marido de Marifé. Pues se lo mandamos. Es que eso... Es que es un grito derecho, ¿sabes? Es una persona de usted. La quiere muchísimo. ¿Más que a mí la quiere? ¿Y qué me decías? ¿Que no es de tu último trabajo, tu último disco? Sí, es del... Precisamente es el título genérico, ¿no? De... del... del compasí. Se llama porque... Pero te quiero decir que, concretamente, esta canción no es copla copla, es más... Más que nada una balada, o sea, pero... Bueno. Con una letra y una música bellísima. Espero que me salga... No regalas... No regalas... No regalas... Gracias. Por... 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 tus sueños... En el cristal de mi mente. Tuve que dejar atrás... Mi mundo a fantasia. Y enfrentarme a un día... De una amarga realidad. Tanto vueltas y vueltas, por rincones y puertas, quise ver la salida, en mil noches perdidas, recordando el pasado, para huir del presente, de su janto mañana, que no sé lo que tiene. ¿Por qué tengo miedo a las noches? ¿Por qué me hacen daño las horas? ¿Por qué esta angustia no para? Se me derrumba todo y hasta el aire me ahoga. ¿Por qué la ilusión se me muere? ¿Por qué mi alegría no la encuentro? ¿Por qué tropecé en esa piedra que encontré en mi camino y me mata por venturo? Y me mata por venturo. Marifé de Triana, muchas gracias. Hemos pasado un rato, un poquito... Porque Imperio Argentina, que dice que no le gusta que se cuenten penas, que no le gusta llorar delante del público, y que no quería que le hiciera ninguna pregunta, que le hiciera recordar esta canción. Lo que pasa es que esta canción es, yo lo comento siempre, Concha, es el... A todas las personas podemos atribuir, no esta letra, porque tenemos demasiados porqués en la vida. Y además para más sin reír y sin respuesta. O sea que es normal, la vida es un toma y daca y hay momentos felices, momentos que no lo son tantos. Pero, Malena, lo importante en la vida es saber aceptar las cosas que Dios nos manda y llevarlo incluso con alegría y pensar en lo positivo. Porque es curioso que a veces, y aunque parezca una contradicción de lo más absolutamente negativo que Dios o la vida te puede mandar, también, y a través de eso tan negativo, se encuentran cosas muy, muy positivas. O sea que hay que mirarlo por ese lado. Muchísimas gracias a las cuatro. ¿Qué va? Que me perdonéis, por favor. No, que nos perdones tú. Gracias. Nos vamos, queridos amigos, de tiempo al tiempo. Nos vamos, con mucha pena, felicidad, pero así es la televisión. Dentro de un momento estamos aquí, hasta ahora. ¡Pero!